¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar son los nuevos correctores de Tarte que han sacado a la venta y son los Shape & Tape Contour Concealer. Estos nuevos correctores los han sacado como con una doble función, que ahora os explicaré un poco más en la información, pero la verdad es que he estado viendo bastantes... no reviews, sino gente que los ha estado utilizando y ha hablado muy bien de ello. La verdad es que reviews todavía no he visto ninguno completo sobre este producto, pero sí que he visto a mucha gente que lo ha estado utilizando por Snapchat o algún vídeo en específico y dicen que para hacer una ojera son la leche, así que por favor quiero probar a ver que tal funcionan. Entonces os voy a hablar un poquito sobre la información sobre este producto y después lo ponemos a prueba. La primera que pone es que es un corrector en formato líquido, dos en uno, va a ayudar a contornear e iluminar el rostro y a la vez va a ayudar a corregir ojeras e imperfecciones que tengamos en la piel. Va a ayudar a infuminar los poros y pequeñas líneas de expresión, es full cover de larga duración y va a aportar hidratación al rostro. Supone que es cruelty free, libre de gluten y también es vegano. Hay seis tonos en total y su precio son 24 dólares. En relación a los precios, la verdad es que más o menos los correctores de alta gama están variando por ese tipo de precios. La cantidad de producto son 10 mililitros y de normal este de aquí, Durban Decay, que es el que suelo utilizar, viene en 5 mililitros y que es el doble del que utilizo del Durban Decay, que está bastante bien porque el precio más o menos es similar. Y luego en relación al packaging, está bastante bien porque por fuera podemos ver el tono del producto que hemos comprado, el packaging está chulo, pero esperarnos a ver el aplicador porque es bestial. Ya me diréis a dónde vais con este pedazo de aplicador. Pero bueno, como principalmente lo han creado o lo han querido crear como que es para hacer el contorno y iluminación del rostro y luego también pues lo he puesto a utilizar para poder corregir imperfección. Entonces yo creo que el aplicador es tan grueso porque es más cómodo para poder aplicar en esas zonas, lo que pasa que para la zona de la ojera ahora veremos si es igual de cómodo y si la cantidad de producto que sale es excesiva o no, ya lo veré cuando haga el vídeo. Y bueno, por último en relación a los tonos, como yo lo tuve que comprar online porque en tienda física no encontraba, este es exclusivo de Ulta, no se vende en Sephora ni nada, simplemente en su página web y en Ulta Beauty. Entonces como en Ulta todavía no había traído los correctores a tienda y yo quería grabar el vídeo, al final lo tuve que comprar online. Y como no sabía muy bien de tonos, cogí el tono light y el tono light medium que era como el siguiente. Este sí que es bastante más clarito, este es un poco más en su tono amarillo. Entonces ahora veré si con este me sirve o tengo que mezclar dos tonos para poder conseguir o crear mi propio tono que a la misma me quede bien para poder corregir e iluminar la zona de la ojera. Así que nada, me callo y lo probamos. Bueno, para empezar como veis sí que tengo aplicada la base de maquillaje, he dejado la zona de la ojera sin aplicar para ver qué tipo de cobertura podemos llegar a obtener con este corrector. Y bueno, para poder diferenciar alguno de los lados voy a utilizar el precorrector de Urban Decay, el Naked Skin en el tono pink y este producto lo he utilizado en la ojera derecha. Y bueno, para la ojera izquierda voy a empezar utilizando el tono light medium porque el light creo que ahora mismo me va a quedar bastante más claro de lo que yo quiero. Así que voy a empezar con este y el pedazo aplicador. Está muy bien, no se ha quedado pesado ni nada y con una sola capa se ha corregido perfectamente esto. Me ha gustado. Voy a aplicar en el lado derecho y así ahora veo si tengo que aplicar una pequeña capa en el lado izquierdo. Y bueno, con una sola capa como veis la cobertura es bastante buena en ambos lados. Sí que quiero añadir una pequeña cantidad en la parte más interna, que ahí siempre me gusta tener un poquito más iluminado, así que voy a añadir una pequeña cantidad y aquí diré también un poquito el resto del rostro. Y como lo estoy viendo que se va a asentar porque ya lo primero que he aplicado estaba asentando, voy a utilizar los polvos de RCMA en el color powder para poder sellarlo. Así que nada, son las 9 y 27, a partir de aquí empezamos a contabilizar las 8 horas. Voy a terminar con el resto de productos en el rostro y ahora os cuento. Y bueno, voy a terminar de aplicar el resto de productos en el rostro y de primera sí que os puedo decir que me gusta muchísimo el corrector. Con esa segunda capa que he aplicado y además la he dejado como un poco asentarse mientras que difuminaba el resto del rostro y luego ya la he terminado de difuminar bien. Se ha quedado muchísima cobertura en esta zona de aquí y me ha encantado. Y luego justamente después de haberlo sellado con polvos llevo como una hora más o menos con el corrector porque he ido ya a desayunar, porque era ya hora de irme a desayunar. Entonces ahora mismo son las 10 y media de la mañana y el corrector ahora mismo está perfecto y no se me ha metido nada en la zona de los pliegues. Así que si no lo selláis con polvos sí que noto que se me mete, que eso es lo que supuestamente dice que no va a hacer, pero sí que noto que se me mete. Pero si directamente de aplicarlo lo selláis con polvos, de momento para una hora, no se me ha metido nada en la zona de los pliegues y eso me encanta. Así que de primeras esto está de lujo, ya luego al final del día os comentaré lo que me gusta y lo que no me gusta, pero de momento va bastante bien. Por último, en relación a la fotografía con flash, ha fotografiado bastante bien y lo que me gusta es que va a ser un corrector que vamos a poder también utilizar en la zona del contorno sin evitar ese efecto raro, sino que el tono del corrector se ha apreciado bastante bien en la fotografía. Así que me gusta muchísimo, demasiado el producto. Ya sabéis, según os he mencionado en los últimos vídeos, según como vaya el día, si hay algo importante que mencionaros haré un corte a mitad de día y si no, nos vemos ya al final del día. Bueno, pues son ya las 6 menos 5, llevo el corrector 8 horas y media en total y bueno, a ver, de primera no he hecho ningún corte a mitad de día porque no me ha dado tiempo, cuando he llegado a casa era súper tarde y ya he dicho, digo, mira, para una hora o dos horas que me he quedado para hacer el final del día no era plan. He estado de todas formas revisando el corrector todo el santo día para ver qué tal iba, si metía por ahí en depresión, si perdía cobertura para poder contaros un poco más de información en relación a cómo ha ido pasando las horas. Así que después de 8 horas de haber llevado el corrector aplicado sí que os puedo decir que la cobertura está intacta. Si sabéis, la mayoría de los correctores después de las 8 horas, esta zona de aquí, suele perder algo de producto y se nota ya que está un poquito oscurita y se nota como que ha perdido cobertura el corrector. Y en este caso sí que os puedo decir que está intacto y no ha perdido nada de cobertura durante todo el día. Y eso... Me queda loca, me encanta. Ahora, en relación a las líneas de expresión, que supuestamente no va a marcar ni poros ni línea de expresión, sí que os voy a mencionar que se ha metido un poquito en algunas líneas. Ahora cuando veáis el swatch más de cerca o el zoom, no os fijéis en la zona de nariz, ¿vale? Estoy probando una base de maquillaje para otro vídeo y no ha terminado muy bien en esta zona, así que no os preocupéis por la nariz, pero bueno, centrado solamente en el corrector que es lo importante de este vídeo. Así que, en relación ya os digo, la línea de expresión sí que las ha remarcado un pelín, no mucho como otros correctores, pero sí que en algunas zonas noto que se ha metido un poquito en los pliegues. Así que, de primera se ha aguantado bastante bien, sobre todo el tema de la cobertura, lo que más me ha sorprendido sobre este producto y estoy súper contenta. Por último, antes de deciros pros y contras, la fotografía con flash, al igual que esta mañana, perfectamente. Así que en relación a las partes positivas y negativas, sí que os tengo que mencionar... Estoy pensando en lo negativo, ¿vale? También, para poder decirlo, pero en relación a las partes positivas, la textura es muy buena, se difumina súper bien, la cobertura con una sola capa es bestial y si aplicáis una pequeña segunda capa en la zona más del lagrimal, aguanta perfectamente, no se pierde, no me noto la zona de la ojera deshidratada, sino que está muy hidratada, se trabaja muy bien, buena para fotografía con flash, no sé qué más deciros. Me he quedado loca, está súper bien el corrector. En relación a también, voy a meter el packaging porque, aunque es tochísima esta forma de aplicador, ¿vale? Es súper gorda, pero he de reconocer que no es incómoda a la hora de poder aplicarlo y simplemente que una vez que lo saques me daría de sobra para poder aplicar en ambas ojeras y poder difuminarlo y la verdad es que está bastante bien. Y luego, sobre todo, es que vienen 10 mililitros de corrector. 10 mililitros de corrector. Así que eso me encanta. Y bueno, negativas, negativas, así que odio, que no me gusta el producto, no tengo, ¿vale? Lo único que sí que os voy a decir es que el corrector tiende a oxidar un pelín durante el día. Así que en caso de que estéis entre dos tonos o utilizar un tono por debajo porque luego va a oscurecerse un pelín o si queréis comprar dos tonos, pues mezclarlo, que es lo que empiezo a hacer yo la próxima vez, combinar el light medium con el light para poder customizarlo y aclararlo un poco porque al cabo de las horas sí quedó un poquito más oscuro en relación a la primera hora de la mañana que estaba un poco más claro e iluminado, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Lo único que voy a mencionar, medio negativo, que es que se oscura un pelín. Así que nada, personalmente ha aguantado perfectamente las 8 horas. Hoy la verdad es que ha sido un día con muchísimo calor, hemos estado casi unos 40 grados y luego ya sabéis que te metes en el coche y hasta que eso se enfría notas como que el maquillaje se te va derritiendo. Entonces he de reconocer que ha aguantado bastante bien al calor, pero sobre todo lo que me ha gustado este producto es la cobertura y que aguante todo el día. Estoy ahí entre el otro favorito, ¿vale? Estoy entre los dos correctores ahora mismo que no sé muy bien cuál de los dos me gusta más. Voy a tener que empezar a hacer un poco más de batalla, pero he de reconocer que es un corrector que me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado haberlo puesto a prueba y a ver qué tal funcionaba. Así que en caso de que os estéis interesadas en poder probarlo y ahora me apetece probar el del contorno. Quiero coger algún tono oscuro para probar el para el contorno porque me ha gustado mucho. Pero bueno, en caso de que tengáis en mente el poder probarlo, os animo porque es un corrector que merece muchísimo la pena. Así que nada más chicos, espero ahora que os haya gustado el vídeo. En caso de que hayáis probado el corrector, por favor ponedme en los comentarios abajo para que pueda saber un poquito más de opiniones en relación a la gente que lo haya probado. Si os gusta o no os gusta, ya sabéis. Ponedme todos los comentarios de abajo. Y antes de despedirme os recuerdo que en la cajita de información tendréis una lista detallada de todos los productos que llevo puesto en el rostro, al igual que los tonos y el nombre completo de esto. En caso de que alguno sé que se lía un poco en relación a los tonos, siempre tendréis toda la información en la cajita de abajo, ¿vale? Siempre os pongo ahí todas las cosas que os puedan ser de interés. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!